Muy bien Castro, ha devuelto a Pelilla, vino el árbol, parece que mejora Nacional, la pelota para Santiago Rodríguez, la pasa mal, rebota, la quiere tomar Felipe Carvalho, corrió Felipe Carvalho, externa de área, se tiró, rebota, toma la pelota Castro, remata, rebota, insistiendo el futbolista Nacional Agustín Olivero, antes Carvalho al piso, de Carvalho a Prolivero, Olivero a Santiago, Santiago Rodríguez coloca por abajo para acá, Carvalho y Neves, Carvalho tiró, ¡Gol! De Nacional, Colgalho, Carvalho, Colgalho, no salía nada, créanme que no salía nada, el momento justo, en el más oportuno, a los 23.50, de zurda Carvalho, el volante Carvalho, la colgó muy cerca, el palo izquierdo, tramo superior, delirando el gran parque central, partido flaco, escuario, golazo, Felipe Carvalho, pasó a ganar Nacional. Estaba todo en borrador y apareció Gonzalo Castro para clarificar, se puso el equipo al hombro, Murúa metió los cambios, sacó, papelito, y el equipo por fin, se decidió atacarlo a ese frágil estudiante de Mérida, se soltó Carvalho, un zurdaño bárbaro contra el palo, gana Nacional y sigan 6 puntos en la tabla del grupo. ¡A evitar! ¡Hacemos la vida más fácil! Gol y la noche, para crecer ¿Cómo que importa ahora en el grito de gol y en el festejo, lo opaco de este Nacional de esta noche? Que a partir del gol podrá recuperar, a partir del gol empieza a hacerse del resultado, nunca se hizo del partido, pero Carvalho la colgó del ángulo.